La acaban de herir el corazón, tócale algo bien lindo, bien romántico a mi compadre Alex Ahí viene ella, ve Alex, por favor, escúchame, déjame explicarte Las cosas no son así, yo no quise hacerlo Por favor, escúchame El corazón partido, palito partido El corazón partido, palito partido El corazón partido, palito partido, palito partido Luis Franco, mi asesor Ay, 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 ay. Me enamoré de unos cinco rosas y aquí no más. Que estás ciego que no tienes pito. El corazón partido. El corazón partido. No sé que tú, que tú, que tú. El corazón partido. Te está dole. 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 Te está dole el corazón. Y esto se baila pegado. Y esto se me ha pegado Lulis Franco Una luna ovara Que no alumbra en la noche Y en la madrugada Y eh, y eh, uoh Y aquí ya conmigo, uoh Y eh, y eh, uoh Y aquí ya conmigo, uoh Enamoré de un marco sin cosas así Me lo maltrataste De un marciago que no tiene vida El corazón partió El corazón partió